Muy buenas, muy buenos días, soy Traxium y ser bienvenidos al capítulo 5 con Castilla al Europa Unesavis IV Rides of Man, la nueva expansión, la novena expansión del EU4 a la que estamos descubriendo con Castilla. En el capítulo anterior, bueno, habíamos conquistado Marruecos y estamos avanzando con la colonización hemos descubierto América, lo cual nos ha compensado un poco el prestigio que habíamos perdido al perder a nuestra heredera, que era Juana, si no me equivoco, ya tenemos a Juan y creo que voy a estornudar para variar, lo siento, perdón, espero que no lo tengáis en cuenta, por favor. Vale, y eso, tenemos un nuevo heredero bastante mejor que nuestra antigua heredera con el que nos vamos a quedar, tiene cero añitos, pero bueno, pronto desarrollará un rasgo. Hablando de rasgos, tenemos un rasgo con, el segundo rasgo con Juan III, que me parece que es negativo, es avaricioso, tiene un modificador de impuestos nacional negativo del menos 10%, lo cual nos fastidia bastante, sinceramente, porque en nuestro país sus ingresos se basan básicamente en los impuestos, como podéis ver aquí, la tasación era del 17% y gracias a nuestro querido rey, pues es del 7%, que os parece, me parece bastante mal, pero bueno. Y el siguiente lo ganaremos en 15 años, el primero con nuestro heredero será en 15 años también, o sea que en 15 años tendremos dos nuevos rasgos. Vale, bien, el tema de las provincias, 128 meses para convertirlas, no me parece bien, así que tenemos dos opciones. La primera creo que es la autonomía, ¿no? No, la autonomía no afecta directamente, pero quizás estas regiones, tanto Medilla como Tanger, no están entregadas a la iglesia. Entonces, quizás cuando se hayan hecho los cores podamos convertirlas, iremos viendo. Y más cosas que tener en cuenta, pues la colonización, estamos pendientes de lograr la tercera idea de las ideas de exploración y luego seguramente vayamos a ir a por las ideas burocráticas, ¿vale? Estoy dudando mucho entre cantidad y las burocráticas, pero son burocráticas o administrativas, no sé ahora mismo si lo estoy diciendo bien. Son estas las económicas, porque nos viene muy bien con España, son como súper básicas, aunque las religiosas están bien, también. Pero como he visto que la segunda idea es la Inquisición Española quizá no nos hagan falta, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, objetivos ahora mismo es subir una nueva idea hasta la tercera idea y luego ya tendrános un poco en lo que son las tecnologías comerciales que nos podemos dejar de lado. Así que vamos a ello. Ya digo, a ver si podemos colonizar pronto, ¿vale? Inglaterra nos la está liando. Me preocupa bastante que Inglaterra tenga aquí estas regiones, me gustaría sinceramente quitárselas. Y está en guerra con Borgoña, Brabante, Flandes, Holanda y Bretaña. Quizá sería momento de atacar a Inglaterra, como está. England, vamos a buscarla. England, bueno, tiene 37.000 tropas, 15k de manpower, es asequible atacarle. Leinster, Provencia y Portugal. El problema es que están aliados con Portugal, macho. Pero quizá podamos influenciar a Portugal para que rompa su alianza con Inglaterra. Romper alianza con Inglaterra. Y no lo harían porque tiene trust con Inglaterra. Tiene confianza en Inglaterra y porque no tenemos Casus Belli contra Inglaterra. Entonces quizá creando uno, intervenir en la guerra. ¿What? Vale, esta habrá que mirarlo más detenidamente. Y si le damos a que rompa en ellos, no. No, no, no querrían. Se confían el uno en el otro y de hecho supongo que si le declarásemos la guerra, Portugal acudiría de su lado, efectivamente. Pues es una mala noticia porque tenemos Casus Belli. Sinceramente, entonces nos fastidia bastante este tema con Portugal. Y nosotros nos llevamos muy bien con Portugal, pero creo que ellos se llevan mejor. Vamos a intentar mejorar las relaciones con ellos, de cualquier modo. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos vasallizar a esta gente, pero sean muy bien con nosotros. Aún así podemos hacerlo. Les insultamos o lo que sea y les invadimos. Aunque el camino hasta esta provincia tampoco está tan allá. No, nuestro objetivo era invadir ahora mismo lo que era esa Argelia, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito a ello. Eh... Ah, nos habían descubierto. Vale, pues tenemos que esperar hasta el 72, hasta el 25. Vale, en este mes vamos a poder empezar a construir otra red de espionaje que nos interesa. Y llevarnos, pues, dos o tres provincias costeras, que sería lo suyo, yo creo. Sí, probablemente. Vamos a ello. Y bueno, básicamente, llegado un momento, me gustaría acabar con todo África y si no vamos a poder convertirla, crear un vasallo. Sería lo suyo. Por cierto, como el tema institucional Vale, tenemos ya bastantes provincias convertidas. Nos ha puesto una pasta. Recordamos que tenemos deudas y vamos a tener que pagarlas. He terminado la exploración. Perfecto. Y esto parece que avanza a buen ritmo, ¿no? A casi dos por mes. Joder. Aquí tres, incluso en Badajoz. ¿No? Me ha parecido. Sí, pues está perfecto. Vale, pues tarde o temprano el país va a terminar estando completo con el renacimiento. Entonces veremos si nos compensa mover a a la etapa colonial después. Ahora hay que verlo. El norte del Atlántico. Estoy mirando bien la costa africana. Vamos a explorar la costa africana, que igual mandamos un clono allí rápidamente a empezar a trabajar. Ya digo, quizá tardemos un poco en ir a África y me molesta mucho el tema de los impuestos porque es que era uno de nuestros grandes ingresos. Y no hay forma de perderlo, claro. Salvo africación. Es un poco problemático, pero bueno. Hay que contar con ello porque hay veces que nos va a interesar y veces que no. Saffi. Podemos intentar conseguir estos nodos comerciales. No se juega tanto dinero aquí. Se juegan tres ducados, pero bueno. Está bien. Corrupción. Me parece muy bien gastarnos dinero en corrupción. Súper caro, tío. Mirad esto. 11 para limpiar. 11 al mes para limpiar. 0,91 de corrupción. Me ha terminado la exploración. Y vamos a mandarlo ahora a la costa del norte del Atlántico. Me parece bien. Y vale. Podemos colonizar ya por aquí. El cuerno de África está aquí abajo. Más o menos. El centro comercial está por aquí. Y aquí también hay un estuario del Senegal. Vale. Yargüin no era muy buena provincia, ¿no? Pero de momento quizá nos compense tenerla. Total son 5.000 hombres. Hay bastantes. Y no van a ser rebeldes. Luego vamos tirando hacia abajo. Tal vez Sierra Leona. Supongo que será el próximo objetivo. Y bueno. ¿Cuento con tener pronto otro colono? No, creo que no. Vale. Ahí vienen las provincias con cores. Perfecto. Vamos a tener que hacer estado. Ahora que lo pienso. Y estoy mirando. A ver, vamos a ver primero si podemos... Creo que tendrían que ser estado. Vale. 128. Ahora vamos a hacer la prueba. Ah, es solo por Melilla. Bueno. Hacemos el core. Vale. Y aquí sería 128. ¿No? Vamos a probar a darle la provincia al clero. Igual es un poco peligroso, pero bueno. Vamos a darle. Ahí está. Y 128 meses todavía, ¿en serio? No cambia. Pero pensaba que al darle la provincia al clero... Vale, he terminado la exploración. Perfecto. Al darle la provincia al clero pensaba que aumentaba la posibilidad de conversión. No. No, no, no. Tiene más impuestos. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, igual esta nos interesa dársela al... A los burgueses, por ejemplo. Ya que es una provincia... No, perdón. No es Ceuta. O sea, Tánger es una provincia comercial, por ejemplo. Tiene un estuario. Quizás sería interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya iremos viendo. Vale. Más exploraciones. Vete al norte del Atlántico. Me parece bien. Total, hasta que no vaya más colonizando provincias no nos van a dejar explorar más. Sí. Y quiero llegar a América cuanto antes. Vale, Argel. Para que reclamación. Vamos a mirar. Digamos que la última que vamos a pillar va a ser la capital. Aunque seguramente será la mejor. Vamos a pillar Ogda, que sería el tema de conectar. Y seguramente estas tres, algo así, ¿vale? Ogda. Vamos allá. Creo que no están aliados con nadie importante esta gente, así que... Ahora nos han conquistado Ogda. Establecer colonias en la tierra principal. Y nos dan lo del dorado. Ah, por cierto, ahora estamos con el del dorado también. Pues puede estar muy bien. En la región de Colombia nos piden colonizar. Pues en cuanto tengamos la siguiente tecnología lo haremos. Me habla Perico. Uy. Parece que estoy grabando. Si me disculpáis. Vale. Y estamos perdiendo bastante dinero por el tema de la corrupción. ¿Cuánto le queda? Está 0,40. Puedo bajar un poco el gasto enorme que le estamos dedicando. Vale. Esperemos que así. Más que nada por no perder tanto dinero. Vale. Entonces mi idea es esa. Crear aquí un estado vasallo. Pero habrá que ver cuál es... No sé si podemos hacer alguno ahora. Fed. Mirad, podemos hacer Fed. Claro, pero Fed. Yo creo que sea cristiano. La pregunta es, ¿será cristiano? Es que es lo que nos interesa. Porque si tener aquí algo en el sur de... En el norte de África que diga, pues no nos interesa tanto. Total, luego el resto lo vamos a ir integrando. De hecho, Aragón ha integrado Navarra. Me acabo de fijar donde voy a hacer hace poco. Cual está muy bien. Vale, termino la exploración. Y mirad. Habrá sangre. Vale, este es el evento que dijimos otro día. Pues aquí lo podéis ver. Que se está preparando para atacar Brunswick en una guerra de agresión. Así que cuidado. Vale, integrar, ¿veis? En el 501. ¿Para qué hacerlo? Vale, pues hay que acordarse de eso también. Aquí tenemos... La expansión más allá de los mares. Y nos dan un 50% más de disciplina. Un 50%, ojalá. Un 5%. No, esto no quiero. Vale, vamos a explorar. Vaya, ya nos dejó un montón. Pues vamos a seguir explorando el Caribe ya que vamos a ir para allá. Y no tenemos más colonos, ¿verdad? A ver, es muy caro quizá a estas alturas colonizar dos a la vez. Pero quizás sea lo suyo. 10 al año. Dios, esto va a costar el horror. Y más sin colono. A ver, y la misión nos mandaba a Colombia, ¿verdad? Lo que es la zona de Nueva Granada. Esperamos abandonar este de momento, ¿vale? Y ahora si podemos pillar esta, por ejemplo. Algo por aquí. A ver, vamos a pillar las zonas coloniales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde, dónde están? No, no es esto. Mierda. A ver. Dios. Creo que tendrían que añadir más botones aquí. Porque es una desorganización esto bastante intensa. Tío, en serio no la estoy viendo. Aquí. Vale, todo esto es Colombia, ¿no? Y la misión nos está mandando a Colombia. Sí. Colombia colonial. Entonces, esta sería la más cercana. ¿Vale? O sea, es que alguna que haya más o menos más población. Aquí están los araguaquesos. Y a Kumara no llegábamos. Pues son mil, ¿no? Pues venga. Aquí para Maibo mismamente. Ahí lo más cerca posible. Total, así no nos metemos en Brasil. Y estamos solo con una colonia de momento. Más que nada por cumplir con la misión. Y aquí lo suyo sería romperle la alianza a Portugal con Inglaterra. Pero también es caso de que quieran. Y así recuperamos Manpower mientras tanto también. Los intereses nos van a fastidiar mucho. Y la corrupción. Está el 0.17. Vamos a acabar pronto con ella. Claro, es que aquí tenemos dos deudas bastante generosas. Vale. Y aquí nos habíamos metido en esto. Vale, vale, vale. Vale. Este evento parece que va a ser bastante frecuente. El de la sangre. Vale, barcos. No tenemos mucho más límite. ¿Cómo vamos en Sevilla? Vale, no vamos muy sobrados. Pero es que estoy pensando en mandar los barcos a Suez y tal. O quizá empezar a meternos ya por Sierra Leona. Es que el tema de aquí es esto. Este modificador negativo lo vamos a tener continuamente. Entonces, estoy pensando que igual nos renta más conseguir esta idea, sobre todo. Antes de seguir avanzando. Que no meternos con el resto de ideas. Porque el siguiente decrecimiento es a 10. Que queda bastante. Sí, creo que vamos a pillar la otra idea más. Seguramente. Bretaña quiere con dos tiros. Porque está en guerra con Inglaterra. Es que Inglaterra está muy fastidiada, tío. Entonces vamos a ver si le podemos romper la alianza a Portugal. Es que sería lo suyo. Pero es que tenemos Casusberry realmente. Autoridad paralela. Posicionarnos con la burguesía o con el clero. El clero se está viendo muy arriba, ¿no? Vamos a darle un poco a la burguesía. Ya tiene que haber problemas. Me caches la madre. El clero está descontento. Vale, encima. Mira, tenemos tan pocos ingresos por impuestos. Ahora menos 15%, macho. Vale, pues os vamos a dar algo. Reclutar inquisidor. Anda. Establecer misiones del nuevo mundo. Vamos a darle a esto, por ejemplo. Enviar emisión al papa. Vale. Asimilación de nativos más 25%. Esto nos viene muy bien. Apoyo y tal. Hacerles una donación. Vamos a pedirle esto de las misiones. Pero no han ganado mucha lealtad, ¿no? Han ganado influencia, pero no lealtad. A ver si la vamos a liar. Aquí gana lealtad. También mucha influencia, macho. Venga, vamos a darle. Ahí. Vale, parece que de momento está bien. Y más 20% de tasas. Bueno, 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 bueno. Parece que lo hemos solucionado medianamente. Y ya no tenemos el tema de la corrupción. Vale, pues vamos a ver cómo está creciendo esto. Y hay 64. Bueno, al principio ya sabéis que van a tardar más. Vale, no tenemos alianza con Portugal. O sea, no tenemos Madrid Real. Vamos a aceptárselo igualmente. Pero podrías romper esto, macho. Francia les hemos descubierto que estoy en una red de espías. Bueno, hay que tener cuidado con los franceses. Bueno, vamos a ver cómo acaba esta guerra. Es que Portugal... A ver, ya no nos lo podríamos comer. Pero... Ir a hacer una guerra ahora a dos bandos. Aunque estando en la tierra tan fastidiada. Nos puede interesar realmente. Pero bueno, tampoco tenemos mucho manpower. O sea, que mucho cuidado aquí. Esto no lo subíamos pronto. No es que necesitamos barracas también. Dios, ganamos poco dinero realmente. Vale. Tío, en serio. Con lo bien que nos vendría. Vale. Vamos a ponerle más a Trenzen. Ya habíamos dicho Dara. Creo que no era la otra, ¿verdad? Ahí está, güera. La guerra es al pujar. Va a ser un segundo. Es Dara. Vale, ahí lo tenemos. Los crígos cristianos... Mian a los moriscos convertidos al cristianismo con sospechas. Me cago en la leche. Revueltas, básicamente. Vaya gracia me hace esto. Vale. Salen muchos en Granada, ¿no? 20 en Granada. Pues vamos a juntar todas las tropas en Granada. Y bueno, a estas alturas, cuando estoy grabando esto, ya se ha ido... Creo que se ha publicado ya el primer... En una época dorada para la cultura, 5 de prestigio. Creo que se ha publicado ya el primer capítulo de la serie. Creo que le estáis acogiendo bastante bien. Ahí, un segundo. Está grabando todo bien, ¿no? Vale, que me había sido una cosa rara. A ver, y esto de refuerzo, ¿cómo vamos? Ah, con qué dan mil. Bueno, vamos a esperar que os pueda el mantenimiento a tope. A ver, que no quiero tampoco que haya desgaste, ¿sabéis? No, ha muerto más de Thor quemada, tío. Oh, este nos vendría muy bien. A ver, también vamos un poco sobre los administrativos ahora mismo, así que cuidado. Vale, se tiene que morir todo el mundo ahora. Es el momento de palmarla, de verdad. Bueno, así aprovechamos para ahorrar un poquillo de dinero, ahora que vamos a tener la guerra de las alpujarras. Y bueno, eso, lo que iba diciendo, que parece que está teniendo muy buena reacción la serie. Y me alegro, tío, porque... Porque eso mola, joder. Que la gente se vuelque tanto y tal. ¿Tu luz, cómo va? Jolín, están aseando todo el rato. Ahí está. Ah, bien. También baja de estabilidad, por si acaso. ¿Cómo? Aquí vamos a ganar... Ah, es que estamos en general. A la tecnología, quizá, ¿eh? Pero esto no lo entiendo. ¿Cómo han podido tomar granada si teníamos tropas posicionadas? Bueno, acaban con eso rápido. Aquí vamos a subir esto, ¿no? Una religiosa. Ah, que son separatistas de granada, además. Sí, sé que ya se quedáis tomado a Almería. Que van a dar separatismo eso, que no es que sea lo mejor del mundo, pero bueno. Vale, y aquí esto, ¿por qué hay un desastre? Porque la estabilidad es inferior a uno, me parece muy bien. Y vamos a esperar que pase un mes más. Bueno, así nuestro manpower, que ya teníamos más o menos a... Ese manpower que teníamos ya ahorradillo, pues se va un poco fuera, porque... El juego no ha considerado que era bueno que tuviese manpower. Así que... Pues estoy por crear el... El protectorado de Fe. Creo que lo vamos a hacer. ¿Cómo estoy de relaciones? 4x4. ¿Con quién tenemos relaciones? Me quiero ver a mí mismo. Nápoles, Aragón y Austria. Vamos a perder uno diplomático al mes, que no es que me haga mucha gracia. Nada, pero es que lo quiero hacer. Así luego lo hinchamos y tal. El tema es, quiero hacer la prueba. ¿Va a salir cristiano? Voy a guardar la partida primero. Yo creo que sí que va a ser un reino cristiano, porque estamos creando cristiano y tal. Así me ahorro yo convertir todas las provincias y tal, y todos los problemas que está dando. Así que vamos a intentarlo. Aunque, claro... Ah, vale, ya no tenemos la misión. Ya no tenemos la misión, perfecto. Vale, pues... Sí, vamos a hacerlo, venga. Era Fez, hemos dicho, ¿verdad? Fez, ahí está. Recibe Melilla. Y seguirán la Fez, Suni. Pues nada, hay que convertir Melilla mínimamente. Melilla, tenemos que conseguir convertir. Nunca se convertirá del todo. Vale, parece perfecto. Pues nada, de momento no podemos hacer nada. Quizá cuando tengamos esta idea, ¿no? La del misionero. Sí que podamos con un teólogo y tal. Uy, que se mueven, ojo, ojo. Lo que no quiero ahora es que encima me tomen granada, macho. Supongo que es un líder, ¿no? Uf, es que son muy malos. Ah, bien. Bien, tiene un prelizador negativo, gracias, ¿eh? Fin. Joder, podemos tener una revuelta por ahí. Los de Marruecos, ¿no? Un 80%, muy bien. Vamos a darle tratamiento severo, pero quiero subir la tecnología de una vez. Por el amor de Dios. Y aquí deberíamos ganar sin problemas. Vale, eso se va a convertir solo. Bueno, pues vamos a poner tropas aquí. Poquito ley marcial en Marruecos. A ver si evitamos que se rebelen estas tropas. Salamanca ya nos la ha seguido un cartenal. Y un nuevo papa, que es inglés. Nos interesa mucho. De hecho, Catara probablemente sea nuestra mayor rival ahora mismo. Probablemente. Tenemos alguno de... No, este es de Unrest. Quiero uno... ¿Por qué perdemos tanto dinero, tío? Por el ejército. Se está recuperando. Y hemos dicho que tenemos que subir la estabilidad también, ¿verdad? Me cuesta extra, pero bueno, vamos a hacerlo. Para evitar el desastre. Y esto lo tendríamos en... Es que ganamos muy poco militar ahora que caigo. Claro, tenemos un rey de cero de militar. Es normal. Pero no sé, habría que poner aquí a alguien. Vale, ganamos dos. Pues vengamos a ir poniendo a alguien, aunque sea. Y aquí el de Landrest mismo, ¿no? Ya que hay posibilidad de rebelión y tal. Ahora se revelarían ochocas, que ya es algo de distinto. El destino del ritmo de Granada. ¿Cómo, cómo, cómo? Había una estabilidad y hay un montón de regiones que se convertían al castellano. Y perderíamos dos de estabilidad a cambio de esto. A ver, expulsamos a los moriscos. Perdemos dos de estabilidad, pero las regiones se convierten al catolicismo. Granada pierde cores. Y bastantes provincias se convertirían en castellanas. Todas las andaluzas, básicamente. Nos viene muy bien, sinceramente. Pero dos de estabilidad, no sé si... ¿Hasta qué punto me lo puedo permitir? El coste de estabilidad, de hecho, es caro ahora. Vamos a hacerlo. Expulsamos a los moriscos. Lo siento por los moriscos. Yo creo en la plurinacionalidad y todas estas cosas. Pero aquí el juego me parece que la mecánica no es la más acertada. La plurinacionalidad, ¿no? Así que, bueno, lo siento. Es el destino del reino de Granada. Y si no me equivoco... Todo esto es castellano y católico. Pero de Andrés, macho, que bien. Hombre, pues tenemos que subir el... La estabilidad. Ahí está. Y creo que nos podemos permitir bajar un poquito el mantenimiento. Hay que se sigan recuperando. Y no nos olvidemos de que... No, no... De que hay que pagar las deudas, tío. O sea, uno de mis objetivos, a priori, sería convertirme en Lilla para poder establecer aquí un porro sectorado. Cultura no ha aceptado un 2%. Si aceptásemos la cultura... La cultura bereber... Quizá podríamos hacerlo. ¿Dónde está el tema cultural, tío? Aquí. Mirad. Ahora hay 0% de andaluces en el reino. Entonces lo suyo... Oh, los caños de bronce, el imperio otomano. Lo suyo sería remover esta cultura. Hasta que tengamos alguna interesante que subir, ¿sabéis? Así que vamos a hacerlo. Y como no hay provincias andaluzas, pues no vamos a tener ningún tipo de disensión. Entiendo. Y aquí lo suyo sería quizá esperar a tener a los aragoneses. Que hayan catalanes y tal, pero bueno. Son aragoneses. Que siguen aseando los ingleses, ¿vale? Y estos de Marruecos progresan o no progresan. Deberían no hacerlo. Vamos. O sea, yo creo que es difícil que lo hagan. Bueno, como va nuestra colonia. Al 20%. Y tiene 200 aldeanos ya, vale. Me parece bien. Pues ahora la cosa sería preparar la guerra de Argel. Yo creo que va siendo ya casi la hora. A 35 nos pide ahora, vale. Argel, ¿qué más? Nápoles ha creado algún tipo de reclamación. Ah, que Portugal ha abrazado el Renacimiento. Perfecto. Me parece que no, ¿no? No, pero Aragón sí que... A ver, quiero ver las reclamaciones campeones. No. Y Aragón siguen las mismas, ¿no? Reclamándole a Inglaterra. Bueno. ¡Uy! Esto le va a hacer gracia a nuestro querido arte. Provenza Papal. It's happening. Pues sí, Provenza Papal, macho. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Es un meme permanente, así que es lo que hay. Vale. Más cosillas. ¿Y si evaluamos la moneda? Es que aumenta la corrupción, tío. Es como súper caro, ¿no? Vale. Más revueltas. Es porque, yo que sé, nos hacían falta. Ocho regimientos en Galicia. Pues podemos mandar al ejército. Es que más que perder cosas, tío. Que no me hace mucha gracia. ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Que le hemos renovado la duda. Digo, pensé que habíamos cogido otra. Estaba flipando. En serio, me preocupa el retraso tecnológico que estamos cogiendo, ¿eh? Es que incluso en la que vamos bien, que es la administrativa, no vamos del todo tan bien. A ver, en la diplomática es normal. Pero en militar... Es que nos ha tocado un rey bastante pardillo. Es lo que hay, ¿no? Venga, pues nos vamos a posicionar con la familia. Esperemos que estas tropas basten. Claro, porque la gente aquí ya empieza a tener cañones. Igual, si ellos son tecnología superior, nos van a fastidiar bien. Vamos a darle. Vale, yo creo que debería ir bien. Vale, la misión del nuevo mundo. Tras la conquista de Granada, España se ha llenado de veteranos y guerreros de la fe. Sin nada que hacer. Bueno, y si quieren ir a conquista y no sé qué. Necesitamos conquistadores. Conseguimos un conquistador 225. Un explorador 225. Pues nos quedamos con el conquistador ya que tenemos un explorador, está claro, ¿no? Y así tenemos un general que podemos colocar en el nuevo mundo. A buscar aventuras, básicamente. Por cierto, podríamos mandarlo, ¿verdad? Y así empieza a explorar y tal. Esto va creciendo bastante lento, de todos modos. Vale, podemos hacerlo. Vamos a buscar nuestros barcos comerciales. Hay nuestros barcos de transporte. Están aquí. Y estos casi que se pueden descansar. Tenemos una galera más que yo intuyo que ha salido de... Sí, yo intuyo que esta galera ha salido de alguna batalla. Aquí tenemos 5 Ks. Pues estos son valientes. Y se van a ir a las Américas. Ejército de Almeriano. Ejército de las Américas. Bueno, me deja poner cildes. Ahí está. Y quiero que me lo lleves a nuestra primera colonia. A Paramaibo. Por cierto, Portugal no me da la sensación de que está colonizando, ¿verdad? Ah, estén en África. Los... Y los mal... Ah. Pues precisamente Sierra Leona. Que era una provincia que quería. Entonces esto me hace replantearme bastante mi amistad. Con los... Con los portugueses. Vamos. Vamos a bajar ese mantenimiento. Si no hay forma aquí de ganar dinero, tío. Y di que sin este rasgo estaríamos creando bastante, ¿verdad? Vale, ahí tenemos el nuevo grupo de ideas. La nueva idea. Pues nos va a desplazar bastante de la siguiente tecnología. Pero bueno, es lo que hay. Yo considero esta bastante buena. Y luego como realmente hasta otro colono no tendríamos Prisein. No tenemos la economía tampoco para mantenerlo de momento. Pues vamos a obviarlo. Lo que sí que vamos a hacer ahora va a ser pagar las deudas. Que yo creo que va siendo hora. Uy. Vale. Y el ejército. Vale, Inglaterra está fuerte. Vale. Borgoña se ha comido un buen cacho. Y Borgoña no querría ser mi amigo. Nosotros pensamos mal de ellos. ¿Le podríamos quitar de rival esto? ¿Por qué no me dejo? Tiene que pasar un tiempo o algo. Vale, hasta el 95 no puedo. Es que Borgoña sería un buen aliado. Y podríamos expandirnos contra Inglaterra y contra Portugal. Que creo que va a ser nuestro enemigo, macho. Sinceramente. Porque lo que no quiero es que me empiece a quitar el comercio en África y tal. Así que es eso. Vale. Y la última vamos a pillarlo en la última provincia costera. Tampoco me interesa mucho tener muchas provincias musulmanas. Ya digo. Ya digo. Lo prioritario sería convertir Melilla. Necesitaremos para eso un inquisidor. Que se lo podemos pedir al clero. O sea, que posibilidad tenemos. O sea, realmente lo importante ahora sería conseguir esto. Inquisición Española. Vale. Y creo que lo que vamos a hacer va a ser pillar las ideas administrativas. Definitivamente. Así que nos va a venir bien ir un poquillo sobrados de administrativo. O sea, en cuanto pillemos este grupo de ideas. Y empezaremos a sacar también las administrativas. Y nada, creo que va a ser un buen momento para ir dejando por aquí el capítulo. Yo creo que a día de hoy. Supongo que habrá ser ya el DLC. No sé. No sé cómo habría ido sacando los capítulos. Porque si es a partir del sábado 8. Estarán ya programados. Porque ya no estoy aquí en mi casa. Y salvo que consigue internet para ir publicándolos desde el extranjero. Que no creo. Pues estarán programados. Pero nada. Espero que lo estéis disfrutando. Y nada. Si ha sido ya el DLC. Pues que supongo que lo estaréis pillando. Porque vamos. Yo considero que de momento merece la pena. O sea, habré hecho algún vídeo. Si merece la pena o algo. Aunque creo que no me va a dar tiempo. Pero bueno. Supongo que grabaré uno o dos capítulos más. Ya voy a ir viendo cómo vamos. Así que nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerdo que Twitter y Facebook. Traction00. Están en la descripción también. Así como el juego. Y supongo que el DLC. Para que lo podáis adquirir también. De manera más barata. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.